Toda la población de Tacuarembó, somos parte de la agrupación de psicólogos de Tacuarembó, que depende de la coordinadora de psicólogos del Uruguay. Y en el marco de esto de salud mental, nosotros queremos hacer una serie de talleres y en principio queremos invitarlos a una charla que se va a dar el día 11, este próximo jueves, 19.30 horas en AEBU, con toda la agrupación de psicólogos que estamos planificando esta actividad. Nosotros ahí, la idea es contarle a la población, a la gente que vaya, cuál es nuestra propuesta, invitarlos y también hablar de psicología, hablar de lo que es el rol del psicólogo, presentarnos quiénes somos, qué es lo que hacemos, un poco también apuntar al ida y vuelta con la gente. Así que bueno, en eso estamos, ¿no? La agrupación. Bien, abierta a todo público entonces. Abierta a todo público, es gratis, en este momento es así, porque después le vamos a plantear nuestra propuesta, pero vamos a apuntar a todas las personas que se sientan convocadas y quieran ir, que puedan participar. ¿Y de qué se trata la propuesta? ¿Nos podés adelantar algún detalle? Bueno, en realidad nosotros queremos acercar a la comunidad lo que es el rol del psicólogo, desmistificar algunas cuestiones y apuntar también a lo interactivo con los participantes. Queremos que en realidad la gente nos conozca, sepa quiénes somos los que formamos parte de la Asociación de Psicólogos de acá de Taguarembó, que la psicología es una ciencia por sobre todas las cosas, el tipo de abordajes que hay, las corrientes que hay, que tienen encuadres distintos, pero todas apuntan a lo mismo, ¿no? A una mejora en el estar día a día de las personas, ¿no? Queremos que la gente se atreva y se anime a consultar y a preguntar sobre todo, todo lo que hace a algunas curiosidades que por lo general, y mitos también que hay sobre la psicología, que parten de la base del desconocimiento. Queremos acercarnos y queremos dar... Hay prejuicios. Hay prejuicios, pero también desde nuestro rol en salud mental queremos dar algunas respuestas o acercar algunos sentidos, y más en estos momentos donde la salud mental está en un debe importante, ¿no? Estamos realmente tratando de hacer prevención por sobre todas las cosas y atender un poco más a esa población etaria que está invisibilizada muchas veces, ¿no? Adultos mayores que a veces no se animan a consultar, los adolescentes, en general, el público en general, que la gente se anime a venir a nuestro encuentro y ver, queremos construir juntos de qué manera podemos acercarnos. Bien, vamos a repasar la invitación el día, el lugar y la hora. Bueno, la invitación es para este jueves 11 a las 19.30 horas en AEBU, que es ahí en 25 de mayo, y General Artigas. Específicamente la propuesta van a ser talleres, que es como el rol del psicólogo a lo largo del ciclo vital, y vamos a tener una propuesta de cinco talleres. Por eso los invitamos a que vayan para que les contemos de qué se trata. Y para generar ese ida y vuelta tan importante. Exactamente. Un poco ver qué expectativas tienen, cuáles son las dudas, qué cosas la gente está necesitando saber y trabajar y que nosotros podamos aportar. Gracias. Gracias.